¡Sí que sí! ¡Este juego me gusta! ¡Vamos a jugar el juego que todo el mundo está pidiendo! ¡Soy muy bueno en este juego! ¡Cachín! ¡Pero este no es el juego que nos han estado pidiendo, mapache! ¿Qué? ¿No? ¡Es este loser! ¡Soy muy bueno! ¡Pero el otro me gustaba más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Vamos a jugar este juego tonto! ¡Yo seré el Peashooter! ¡Yo seré el... ¡Este! ¡El este! ¡El, el, 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 el... ¡Este! ¿Qué se supone que se hace en este juego? ¡Somos plantas que matan zombies! ¡Ay, de lujo! ¡Y también tenemos que defender un mapa! ¡Es como Overwatch con plantas! ¡Ay, no, mapache! ¡Este juego no tiene nada que ver con Overwatch! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí tiene algo que ver con Overwatch! ¡Este juego está muy fácil! ¡¿Dónde estás, mapache? ¡Me están pegando aquí! ¡No sé! ¡Estoy tratando de llegar! ¡Batalla épica! ¡Ay, no! ¡Batalla épica! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¡Voy a entrar! ¿Dónde? ¡Ya voy! ¿Dónde? ¡Ay, me morí! ¡Benson! ¿Dónde? ¡Ya me cansé de este juego tonto! ¡Estoy eliminando a todos! ¡Ay, qué intenso! ¡Yo voy a hacer esta rosa! ¡Esta rosa nos salvará! ¡No estoy seguro! ¡Cállate, mapache! ¡Tiene poderes mágicos! ¡Mira esto! ¡No! ¡Te lo dije! ¿Qué? ¿No éramos plantas que matan zombies? Sí, ya cambiamos. ¡Este juego me hace sentir muy inestable! ¡Sal de ahí! ¡Es malísimo para jugar! ¡Para jugar! ¡Ya! ¿Divertido? ¡Amigo! ¡Déjame en paz! ¿Inocente? ¡Cállate! ¿Por qué no es tan difícil? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Siempre estás inestable! ¡Mentira! ¡No, no, no, no! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Vete, zombie! ¡Úscale! 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 ¡No! ¡Vete, zombie! ¡Mordecai! ¡Me estás avergonzando frente a todo el mundo! ¡Para eso no necesitas ayuda, mapache! ¡Cállate la boca! ¡Ah! ¿Es la realidad? ¡Ay! Desperdicié mi poder. ¡Ah! ¡Una vez más, Mordecai, decepciona a la humanidad! ¡Je, je, 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 je! ¡Ah! ¡El problema es el personaje! ¡Voy a cambiar! ¡Sí que sí! ¡Nadie puede con este tipo de aquí! ¡Nadie puede con este tipo! ¡Zombie épico! ¡Vamos a entrar otra vez, mapache! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ya basta, editor! ¿Estás jugando con nosotros? Por favor, muestra algunas de nuestras eliminaciones épicas también. En un mundo... ...donde plantas de maíz disparan mantequilla. Son más fuertes que zombies, asesinos raros y malvados. Y girasoles de neón no pueden parar de rockear. Un mapache sin control de sus emociones... ...y una hurraka azul con problemas para relacionarse afectivamente... ...finalmente obtendrán el título de... ...el jugador más valioso. ¡Gracias! 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 ¡Sí que sí! ¡Ahora nadie puede detenernos! ¡Tú lo pediste y puedes seguir pidiéndolo! Hace mucho que nos piden cosas y hacemos todo lo que nos piden. ¡Benson! Pero nos pidieron que fuéramos el jugador más valioso y aún así lo hicimos. Así que mándanos el nombre del juego que quieres que juguemos. Tenemos tantos gameplays en camino y tendremos League of Legends. ¡De lujo! ¡Sigue mirando! Así que no olvides darnos like. Y si no lo has hecho, ¡suscríbete! Y comparte con tus amigos. Hashtag no era el juego del solecito. Hashtag Benson. Hashtag el jugador más valioso. Hashtag tendremos League of Legends. ¡De lujo! Hashtag Game Over. Hashtag 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 turururu. Arroba Intenso Rigby. Hay gente que se transforma en alguien. Yo me transformo en un mito. Hashtag directa indirecta. ¿Pero puedes transformarte en 10 mitos?